Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle, qué bueno que está con nosotros en el dictamen online, hoy que es sábado cinco de julio del dos mil catorce. Esta es la información, vecinos de varias colonias asentadas en el área de emergencia de la boticaria demandan al personal de protección civil de Veracruz intervención ante la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado a fin de lograr mitigación al daño provocado con el levantamiento de la rampa del distribuidor vial, mismo que constituye un bloqueo a salida de emergencia de pobladores afectados en temporada de lluvias, peor aún con la presencia de tormentas o ciclones de impacto mayor. Desde el primer minuto de ese sábado el gobierno federal aplicó el séptimo aumento del año a las gasolinas y el diésel como parte del plan para reducir los niveles de subsidio destinados a los combustibles. La acción nuevamente incomodó a la población porteña quien no se limitó en criticar la medida. Desde hoy la gasolina premium ya se vende en 13 pesos con 56 centavos por cada litro, es decir 11 centavos más. La magna elevó su precio en 9 centavos y comenzó a venderse en 12 pesos con 86 centavos por litro en las más de 10 mil estaciones de servicio en todo el país. Censo reciente de la asociación residentes unidos del fraccionamiento floresta se señala el 10 por ciento de viviendas están abandonadas consecuencia de las inundaciones repetidas año con año, cuyos niveles de encharcamientos alcanzaron hasta los dos metros durante el paso del huracán Car en el 2010. Declararon la doctora María Teresa Aguilar Bravo, ingeniero también Augusto Díaz Vargas y Carlos Domínguez Ruiz, directivos de esta organización vecinal. Germán García Contreras, director de Protección Ciudadana y Vialidades informó que el 70 por ciento de las llamadas que se realizan al 066 son referente a la violencia familiar hacia mujeres y niños, de los cuales remarcó que los mismos vecinos son los que las efectúan y es que aún no hay la cultura de la denuncia, truncando así el proceso de detención del acusado, pues no se puede mantenerlo detenido por más de dos días al no haber una denuncia de por medio. El delegado de tránsito estatal en Veracruz, Laureano Suárez Allen, afirmó que permanecerá de forma permanente el operativo de alcoholímetro en la zona conurbada, con la finalidad de que se reduzcan los índices de accidentes viales por dicha circunstancia, en el que destacó que en los últimos cuatro meses se ha reducido en un 50 por ciento los incidentes de vialidad por ingerir bebidas alcohólicas. Reconoció que sí se cuenta con el equipo necesario para realizar dicho operativo. En homenaje a don Benito Juárez, quien firmará las leyes de reforma en Veracruz, entre ellas la del registro civil, el próximo 28 de julio se realizarán más de seis mil quinientas bodas colectivas. Al respecto, Rafael Valverde Lías, director estatal de registro civil, explicó que serán seis mil quinientas parejas que equivalen a trece mil personas que ese día legalizarán su unión. Al confirmar que el sindicato de trabajadores de limpia pública de la croc ya llegó a un acuerdo con el ayuntamiento de Veracruz en su revisión salarial, Antonino Vaxin Mata, secretario general, dijo que será en esta quincena cuanto los más de seis trabajadores sindicalizados que reciban un incremento salarial del diez por ciento retroactivo al primero de enero. Con la finalidad de estar a la vanguardia y estar al nivel de aeropuertos del mundo, el administrador del aeropuerto de Veracruz, Heriberto Jara Corona, Simón Salazar Anton, informó que este año iniciarán los trabajos de rehabilitación que se contemplan en el programa del plan maestro de desarrollo. Añadió que estima una inversión de ciento setenta millones de pesos en la construcción de dos nuevos edificios, así como tres aeropasillos, cinco elevadores, seis escaleras eléctricas y la ampliación del edificio terminal. Y en información nacional, por mayoría de senadores del PRI, PAN, Verde Ecologista, Nueva Alianza y uno del PT, la Cámara Alta aprobó anoche en lo general el dictamen de las leyes secundarias de telecomunicaciones que pasa a San Lázaro para su debate y votación. Tras una sesión de más de nueve horas, las bancadas a favor del dictamen expresaron que con la regulación ganarán los usuarios con mejores servicios a menores precios. Y el presidente Enrique Peña Nieto felicitó a los senadores por la aprobación de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario escribió, felicitó al Senado mexicano por la aprobación de las leyes secundarias de la reforma telecom, permitirá mayor competencia y mejores tarifas. A la felicitación del presidente se sumó Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien celebró la aprobación de la ley. El coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que las capacidades de Estados Unidos y México han sido rebasadas y la problemática prevalece en las aduanas norteamericanas con respecto a los niños migrantes no acompañados, que se ha elevado a un asunto de carácter humanitario. Después de reunirse con michoacanos de una comunidad migrante, Aureoles Conejo demandó con urgencia la intervención de otras instancias internacionales como la ONU y la Cruz Roja Internacional. Y en información internacional, el Papa Francisco mostró hoy su tristeza por los jóvenes desempleados que no consiguen hacerse un hueco en el mercado laboral y envió un mensaje a las instituciones y a las empresas para que fomenten la contratación, porque dijo, una generación sin trabajos es una derrota para la humanidad, el desempleo es un desafío que debemos combatir, no podemos permitirnos perder toda una generación que no pueda acceder a un puesto laboral, el trabajo es dignidad, afirmó el pontífice durante la visita que realizó hoy a la región central italiana de Molise. La aviación israelí bombardeó hoy tres supuestos objetivos del ala militar del movimiento islamista Hamas en el sur de Gaza, en represalia por el lanzamiento de cohetes desde la franja, informó el ejército en un comunicado. Fuentes médicas y de seguridad en Gaza confirmaron a EFE los ataques contra las localidades de Rafat, Han Yunis y Al-Jarara y aseguraron que estos no han causado víctimas. Los ocho miembros de una familia de ellos, seis niños, murieron hoy por un bombardeo de la aviación gubernamental a la localidad de Daer en la provincia meridional siria de Deir, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Según esta ONG, helicópteros del régimen lanzaron barriles de explosivos contra esa población y uno de ellos impactó en la vivienda de la familia. Los menores tenían edades comprendidas entre los dos y los trece años. Y en las finanzas, el gasto programable que ejerció el sector público ascendió a 1.3 billones de pesos entre enero y mayo del 2014, una alza de 14.3% respecto al mismo periodo del año anterior y su mayor alza en la historia, reveló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con el informe de finanzas públicas de la dependencia, en los primeros cinco meses del año se destinaron 217.667 millones de pesos más que los que se desembolsaron un año antes, cuando el gasto fue de 1.1 millones de pesos. Y en información de Brasil 2014, solo un gol fue necesario para que Argentina despidiera a Bélgica del Mundial de Brasil 2014. Fue en el minuto ocho que el equipo albiceleste de la mano del delantero Gonzalo Higuaín asestó su única anotación en la portería europea, en el encuentro del Estadio Nacional Mane Garrincha en Brasilia. Las emociones permanecieron en ambas partes de la cancha, pero los argentinos mantuvieron el dominio del esférico en la mayor parte del juego. Y en los espectáculos, Robbie Williams le fracturó el brazo a uno de sus seguidores al momento de resbalar en el escenario. El suceso ocurrió en el Metro Rafio de la Arena Newcastle en Inglaterra, mientras el artista ofreció un concierto promocionando su más reciente disco, Swing Wood A Waste. Todo parecía un descuido para el cantante de Angel, sin embargo, Kate Nas fue a dar al hospital ya que tenía recargado el brazo justo donde la estrella de pop perdió el equilibrio y cayó. La mujer de 52 años acudió a los servicios médicos del lugar, quienes inmediatamente la canalizaron al hospital, donde desafortunadamente le confirmaron la fractura. Y mire usted, el robo de smartphones ha crecido en los últimos años, por lo que las empresas están incluyendo métodos para evitar que los equipos se usen o se transgredan si esto ocurre, algo que Microsoft y Google podría probar en el botón de autodestrucción, de acuerdo con The Wall Street Journal. Las autoridades les han perdido reiteradamente a los operadores inalámbricos y fabricantes de dispositivos a adoptar nuevas tecnologías diseñadas para impedir el robo, pero hasta ahora ha habido poca evidencia de que alguno de sus esfuerzos haya tenido algún impacto. Es todo por hoy, nos vamos, pero antes les recuerdo que mañana domingo no se pierda animaleando aquí en nuestro sitio de internet. Yo me despido, lo espero el próximo lunes. Que descanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!